Este es un video exclusivo que tenemos en TN5 Matutino, así operan los grupos de que extorsionan en el país. Este individuo llega en una motocicleta, se lo voy a ir narrando poco a poco. Este individuo llega en una motocicleta y deja un teléfono celular ahí a los que están laborando en esta empresa de venta de vehículos usados para que se comuniquen con ellos y hacer el cobro de la extorsión. Pero no se conforma. Este individuo en motocicleta, que no sabemos a qué grupo criminal pertenece, se regresa, se regresa. Estos dos jóvenes que usted mira ahí reciben impactos de bala. Uno de ellos cae al piso y muere minutos después. Este mismo individuo de la motocicleta saca su arma y a quemarropa dispara contra los dos jóvenes que llegaron ahí a tratar de dialogar con él. Pero le disparó inmediatamente y esta persona, este joven murió horas después en un hospital. Llegaron los elementos de la policía para verificar el hecho, pero ya todo había sucedido. Este autolote ha cerrado sus puertas al público y su familia se ha visto obligada a salir del país por cobro de extorsión. Hemos tratado de dialogar con los directores de DIPAMCO, que es la fuerza antimaras y pandillas y contra el crimen organizado. Pero yo no sé por qué no hablan. No voy a mencionar el nombre ni del director ni del subdirector, porque ambos son comisionados de la policía. Yo lo digo sin temor aquí en el noticiero. Pero deberían de contestar las llamadas y contestar las entrevistas. Y que den a conocer por qué se han identificado este autolote y qué hicieron después con esta acción criminal que pasó. Tengo entendido que este mes de octubre aquí en un sector de la capital de la república. Vamos a... Esto sucedió el 4 de octubre. Vamos a obviar el nombre del autolote y por supuesto la familia. Pero escuchemos el audio. Tenemos el audio, ¿verdad? Tenemos el audio de uno de los afectados. Mire lo que dice referente a esto. Un autolote más cerrado en la capital. Esta vez le tocó al autolote Imperio, que está ubicado en Ciudad Nueva, frente a Portal del Bosque. El 4 de octubre a las 2 de la tarde, llega un individuo en motocicleta a dejar un teléfono, entregándoselo a uno de los empleados. No sin antes disparar en reiteradas ocasiones, hiriendo a dos de los trabajadores que se encontraban en ese momento. Los cuales fueron llevados al hospital escuela. Los propietarios comentan que se acababan de mudar a ese lugar, ya que antes estaban ubicados en otro lugar, del cual salieron huyendo por la misma situación. Y que han recibido llamadas y mensajes, intimidándolos para que cumplan sus peticiones, el cual exigen fuertes sumas de dinero. Los propietarios también piden al gobierno a que ponga manos duras sobre esta situación que se está saliendo ya de control. Este es el audio de uno de los dueños, de uno de los dueños de este autolote. Repito, el individuo llegó en motocicleta, les entregó el celular a los muchachos que estaban atendiendo, porque a través de ese celular les iban a llamar para el cobro de extorsión. Eso es lo que denunciaron, eran dueños de este autolote. Cuando iba saliendo, los dos muchachos llegaron a hacer algún tipo de consulta, dice, según lo que se reporta, pero el de la motocicleta sacó un arma y les disparó. Y cae uno de ellos prácticamente herido mortalmente, porque horas después falleció. La otra persona que usted mira en pantalla también recibió impacto de bala, pero logró sobrevivir. Así, así opera el delito de extorsión. En varios sectores de nuestro país. Repito, hemos tratado de dialogar con los directores de Dipanco, que es la dirección policial antimaras y pandillas contra el crimen organizado, pero no, no quisieron hablar aquí en el matutino para referirse al tema. Bien, vamos con otra noticia.